Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hoy corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba pero te amo cada día más ¿Pero de qué manera? Me estuve preguntando Yo que ni lo he pensado ni me lo presentí No puedo consolarme siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba pero te amo cada día más Te quiero Te quiero Me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Me estoy enamorando Me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Tanto que yo te quiero muchacha linda Y tú no te fijas en mí Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Te veo pasar, te quiero abrazar Y sé que no puedo porque no eres mía Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente ¿Qué me está pasando? Me encuentro llorando por ti Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Si en las noches no te tengo Y en el día no te toco Me tienes loquito loco Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Ven, devórame con tus caricias Aniquilame con tu querer Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Como quisiera tenerte, besarte mi cariño, darte y también mi ternura Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Desesperadamente, apasionadamente Te doy algo de ti desesperadamente ... ... Eres, continuamente Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente